Ahora soy en compañía de una hermosa participante, Nahual. Nahual, cuéntanos, ¿qué vas a cantar hoy? Bueno, voy a cantar la canción de Alexandra Burke, Aleluya. Bien, ¿y por qué seleccionaste esta canción para tu primera gala? Bien, porque es una canción que me inspira y bueno, me siento cómoda con la canción. Me puedo sentir cómoda con la canción cuando la canto en el interpreto. Me siento totalmente en la canción. Ok, Nahual, yo sé que las personas quieren conocer un poco más de ti. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas normalmente? Bueno, yo soy estudiante de la Universidad de la Tecnológica y de Ingeniería Industrial. Solamente me dedico a estudiar por ahora y a lo que es la música, que es lo que me gusta. Ok, Nahual, te deseo los mejores éxitos en esta primera gala del KWC y bienvenida a que el jurado te debe estar esperando. Gracias. 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 ¡Gracias. 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 Gracias por ver el video.